Música Yo me llamo Manuel, tengo 6 años, para hacer tricerat, mi mamá le hizo la forma con helicóptero, le pegamos papel con el pegamento, después cogimos más papel, lo encendimos ahí, después lo pintamos con color verde. El proyecto tardó una semana. Los de los abrigos de mis amiguitos quedaron buenos, aunque abrigo no se desalmaron un poco. Es bueno que la gente los vea, que los conocen y aprenden sus hechos. Música Me ha gustado hacer el gallinosaurio, es un dinosaurio que tiene patas como gallina y pico como gallina, pero es un dinosaurio, pero se parece a una gallina, por eso se llama gallinosaurio. El dinosaurio más difícil fue el tricerat, le tuvieron que poner tenedores como sus gallinas, y le tuvieron que pegar muchas puntas de tenedor para hacerle todos los dientes. Música Me gusta mucho hacer el dinosaurio y hacer cosas con materiales. Y me gusta que los otros niños lo vean porque me da gusto. Música La historia de la ciencia sirve para disfrutar, realizar muchos juegos, aprender sobre la ciencia, y también exponer qué es lo que estamos haciendo hoy. Música Música